Vamos para ver si usted también va para la Benito Juárez o no. Sí, nos vamos a pasar. Pues no, le estoy preguntando a ella. A ver, regidora Cristina, ¿va para la Benito Juárez o no? Aquí viene la regidora. Esta que vino a calentar la silla nomás, ahí va. No hace nada. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.